¡Ew! ¡Ponchito con pampas, ponchito con pampas, ponchito con pampas! ¡Ay, de las piezas del pollo, no hay pieza, me gustan, a mí me encantan las fiestas, y si tú quieres, si tú quieres, pampas, muchas pampas! ¡Ponchito con pampas, ponchito con pampas, ponchito con pampas! ¡Ponchito con pampas! ¡Saborcito! ¡Voo! ¡Ponchito con pampas! ¡Ponchito con pampas! Ponchito con mamás, ponchito con mamás Mi novia sabe que a mí, que a mí me encanta el pollito Dejando para la cena, y si tú quieres, si tú quieres mamás Muchas mamás, ponchito con mamás Ponchito con mamás, ponchito con mamás Ponchito con mamás Vaya, moreno, esa güera quiere papas Dale papas, queremos rock Ponchito con mamás, ponchito con mamás 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 Y a los que les gustó que aplaudan Ponchito con mamás, ponchito con mamás